Directamente, desde la sede de la República Dominicana, en la ONU, tendremos la oportunidad ahora de ser informados por Iván Ruiz y el equipo de la Telerrealidad. Gracias desde el estudio. Hemos tenido algunos contratiempos, producto de la rigurosidad en la seguridad en la asamblea de la ONU. Cuando el presidente Luis Abinader se dirigía hasta aquí, hasta la misión permanente ante la ONU de República Dominicana, pues todos los presidentes tuvieron que detenerse, no podían tener acceso a la salida porque el presidente Biden estaba saliendo y estaban bloqueados. Pero ya en solo minutos el presidente Luis Abinader estará sentado aquí. Vamos a poder hacerle esta esperadísima entrevista a horas de su participación en la asamblea de la ONU por primera vez. Ya el presidente en solo minutos estará aquí. Yo quiero agradecer al señor Domingo Bermúdez, a Fernando Hasbún, Ángel Laureano, que hacen posible que podamos extender este espacio, dado los inconvenientes que hemos tenido para tener al presidente de la República aquí. Y que es la única entrevista en vivo que tendrá el presidente antes de su discurso ante la ONU. De manera que reviste una capital, una vital importancia para nuestro país. El presidente Luis Abinader ya está acercándose a la misión permanente de la ONU, ante la ONU, República Dominicana. Reitero que se produjeron algunos contratiempos con la seguridad de la salida de los presidentes y la salida del presidente Biden que coincidía. Y por eso algunas calles fueron bloqueadas. Pero ya está cerquitita para tener y sostener esta conversación en vivo y directo. Reitero mi agradecimiento a Fernando Hasbún, que nos hace posible extender este espacio para inmediatamente entrar con Noticias S.I.N., que tiene informaciones muy frescas en esa cobertura que está haciendo Jessica Soriano, totalmente en vivo desde aquí, desde la ciudad de Nueva York, y que tiene noticias sumamente importantes. Inmediatamente termine esta entrevista exclusiva. Gracias al señor Domingo Bermúdez, gracias al director general del canal también, Ángel Laureano, todos en equipo han colaborado para extender el horario del show del mediodía, dada la importancia de esta, la única entrevista en vivo que dará el presidente desde aquí, desde New York, a horas de su participación por primera vez en la ONU. De manera que espérense unos segunditos, unos minutitos, ya el presidente está llegando y vamos a conversar con él. Vamos a hablar de política exterior. Nos preocupa mucho nuestros hermanos de Haití y queremos escuchar realmente cuáles son las perspectivas y cuál es la agenda del presidente con la política exterior. No solo con Haití, aunque Haití es el vínculo más cercano que tenemos, vamos a hablar también de pensiones. Hay unas aperturas aquí de Infotep, de Banreservas, que por cierto, Samuel Pereira, Luis Miñoso, Wilson, nos comunicaban que esta tarde a las 5, pues van a inaugurar una plataforma importante para los dominicanos y el Banreservas, que yo creo que dará un plus a la diáspora aquí. Vamos a hablar de pandemia, vamos a hablar de la ODM y los objetivos del desarrollo del milenio. Eso también nos preocupa y nos ocupa, porque a través de los años muchos discursos, muchas propuestas y no todas han sido cumplidas, lo que hace que mucha gente a veces sea escéptica con estos discursos y estos encuentros. Sin embargo, personalmente pienso que estos foros siempre son importantes. Que no se logre toda la agenda propuesta, bueno, pero que se logre una parte ya es importante. Y la presión que nosotros podamos ejercer desde nuestros diferentes medios para lograr mejoras colectivas, que es lo que nosotros tenemos que aspirar, mejoras colectivas, no individuales, creo y estoy convencido que es lo que realmente nos va a permitir crear las bases de un mejor mundo. En solo minutos vamos a tener aquí al presidente Luis Abinader, ya está cerquitita, hay una de nuestras cámaras en vivo abajo, en las escaleras, en la entrada de la misión permanente. ¿Podríamos ponchar esa cámara? No sé si podríamos ponchar la cámara que está esperando al presidente, que creo que ya logró salir. Ya logró salir, hemos estado en comunicación con Daniel y con Eilín. Ya está ahí, a la cámara está abajo, ahí estamos enfocando. Es la cámara que está esperando al presidente Luis Abinader. Reitero mi agradecimiento a Fernando Hasbún, a Domingo Bermúdez, a Ángel Laureano, que nos permiten extender el espacio. Pero inmediatamente termine esta entrevista, inmediatamente termine, pues en Noticias S&N tendrá informaciones muy frescas. Tienen apostada aquí desde el viernes pasado a Jessica Soriano, transmitiendo en vivo y directo cada incidencia trascendente del presidente Luis Abinader con los comunitarios y con la diáspora. Jessica Soriano, que ha hecho un magnífico trabajo y va a estar también prevenida para, desde que termine esta entrevista, dar inicio a Noticias S&N. Gracias que hacen posible que, aún con este retraso imprevisto, involuntario, pues el país pueda conocer las palabras del presidente a horas de su participación en el foro, en el foro de las Naciones Unidas. Vamos a ver si podemos retornar un ratito al estudio, si Julio está allí, ¿no? Sí, estamos aquí. En lo que nosotros esperamos al presidente aquí. Sí, estamos aquí, Iván, estamos aquí. Comuníqueme si están listos. Sí, estamos listos, estamos preparados. Ya el presidente está bien cerca. Sí. Y lo vamos a tener en vivo. Vamos a hablar de juventud, de futuro, de seguridad social, de COVID, de migración. A ver cómo podemos, en estos minutos, desarrollar, envíennos sus preguntas, que también vamos a hacerse la llegar. Podemos pasar. Vamos a pasar dos minutitos y regresamos aquí totalmente en vivo desde Nueva York para ya así tener al presidente. Desde que el presidente llegue, vamos a conectar, vamos a interrumpir el estudio para conectar en vivo a su llegada a la misión permanente ante la ONU República Dominicana. En solo minutos. Así es, Iván. Nosotros estamos dándole seguimiento desde nuestro estudio en Color Visión y toda la República Dominicana la expectativa de cuál es el conversatorio, lo que se va a hablar con el presidente de la República en breve, en tan solo minutos. Me dicen que ya llegó el presidente y vamos a pasar a la ciudad de Nueva York para ver si el presidente ya está llegando a la locación donde tendremos la entrevista en breve con él y estarán tratando de temas de incidencia nacional e internacional acerca de su participación, que es la número 12. Su turno es el número 12 en la posición. Estamos al aire. El presidente acaba de llegar. Está abajo, aquí en el edificio que aloja la sesión permanente ante la ONU, la misión permanente ante la ONU República Dominicana. Estamos totalmente en vivo a través de nuestra plataforma de Live Connect y vamos a sostener estos minutos reiterando nuestro agradecimiento a Fernando Hasbun, señor Domingo Bermúdez, Ángel Laureano, por hacer posible extender este horario. Ya está arribando aquí al lugar donde aloja el edificio de la misión permanente ante la ONU y vamos a sostener esta entrevista exclusiva a horas del presidente sostener su primer discurso ante la ONU. El país está expectante. Vamos a conversar sobre temas que realmente palpitan y que son importantes para la comunidad dominicana, para toda la diáspora. Acaba de llegar nuestro presidente, Luis Abinader. Reitero el agradecimiento a Fernando Hasbun, Alicia Ortega, Domingo Bermúdez, Ángel Laureano, por extendernos este espacio, dado los contratiempos que hubo por asuntos de seguridad a la salida de nuestro presidente, Luis Abinader. Estamos totalmente en vivo en una histórica cobertura que estamos haciendo desde ayer y que va a continuar hasta mañana. Y esta es la entrevista exclusiva que nosotros prometimos, reitero, a horas de la primera participación del presidente Abinader ante la ONU en un discurso que ha creado mucha expectativa, mucha esperanza y que todo el mundo espera que podamos pasar de la retórica a la acción. Que esas propuestas podamos llevarla a cabo y que puedan ser posibles para las mejoras que el pueblo realmente espera. Nos ponemos de pie para esperar al presidente Luis Abinader. Está haciendo un recorrido en este momento por las instalaciones de la misión permanente ante la ONU aquí en la ciudad de Nueva York. Estamos totalmente en vivo. Agradecemos a Color Visión que nos hayan extendido este horario. Noticias SIN entra inmediatamente termine esta conversación con el presidente Luis Abinader a solo horas de su primer discurso ante la ONU y que ha generado tantas expectativas. En este momento podemos ver un recorrido que está haciendo el presidente con una comisión de su gabinete. Bienvenido, Paliza, Eileen Beltrán, Daniel, el ministro de Relaciones Exteriores, el equipo que acompaña al presidente desde esta misión permanente ante la ONU. Presidente, bienvenido. A mi Iván. Qué bueno tenerlo aquí. Gracias por esta entrevista. ¿Vino caminando? No, al final vine en carro porque es que era igual, porque parece que estaba saliendo el presidente Biden y era difícil. Pero nos dijeron que usted estaba dispuesto a venir caminando. Sí, íbamos a salir, pero no nos dejaron caminar tampoco. Ah, por asuntos de seguridad. Sí, sí, porque era que estaba saliendo el presidente Biden. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Una agenda bien apretada con la diáspora. Bien apretada, pero muy fructífera. Yo creo que además le hemos enviado y entregado y confirmado el mensaje de solidaridad, de agradecimiento que tenemos con esta diáspora tan buena, esta diáspora tan solidaria y de la cual nos sentimos tan orgullosos. Es una diáspora, presidente, muy activa y muy vinculada a sus raíces. Así es. Pero sobre todo muy preocupada, porque hemos visto una parte, una gran parte de esta diáspora que le preocupa los temas de corrupción, de impunidad, las cosas que afectan su país, aún estando lejos, están muy cerca. ¿Ha percibido eso? Pero claro, esta es una diáspora que tiene mucha conciencia, tiene mucha conciencia social, mucha conciencia ciudadana, que se sienten más dominicanos como lo son que el que más y que quieren que su país sea administrado de la manera correcta, que los recursos del pueblo se utilicen en lo que lo necesita realmente la población. Ellos salieron del país para poder lograr una mejor vida y la gran cantidad han sido muy exitosos aquí y quieren una buena administración porque realmente ama a su país y lo que quieren es también regresar. Oye, Iván, esta es una diáspora que se quita comida de su plato para enviarla a Santo Domingo. Una diáspora que dice, no voy a comprar una casa aquí, pero sí le voy a comprar una casa a mi mamá ya en República Dominicana. Una diáspora que dice, bueno, no me voy a coger unas vacaciones, pero déjame darle para que puedan pagar la educación de uno de mis sobrinos. Ese es el nivel, esa es realmente la calidad de nuestra diáspora. Presidente, ¿está consciente que durante la pandemia, que se generó evidentemente una crisis global, económica global, pero nuestro país fue sustentado en gran parte por esas remisas y una gran parte provenían de aquí, de la diáspora de la República Dominicana? ¿Está consciente de eso? Pero por supuesto, lo hemos visto y lo hemos informado. Incluso el gobernador del Banco Central me dijo, hay que hacer una estatua infinita a los miembros de la diáspora. Eso ha hecho también, junto con otras políticas monetarias, que nosotros hoy, Iván, en la crisis, tenemos los niveles más altos de reservas monetarias, más de 13 mil millones, y una parte de eso se debe a las remesas. Pero no solamente en términos de la fortaleza de nuestra moneda, que es la única moneda en Latinoamérica que se ha fortalecido, sino que también esas remesas mueven la economía, esas remesas mueven el mercado de construcción, que es el líder ahora mismo de la recuperación. Ayuda en todos los sentidos a mejorar la calidad de vida de la gente. Por eso es invaluable. Nuestras fuentes de divisas vienen principalmente de tres sectores. El turismo, que ya lo estamos recuperando. La zona franca, que también aumentó en un 34% las exportaciones de zona franca. Y de las remesas. O sea, son tres sectores fundamentales para nuestro país y las remesas, los responsables son esa calidad humana que tenemos. Esta crisis sanitaria mundial evidentemente traía lo que venía y lo que estamos viviendo, una crisis económica, ante la parálisis. Y evidentemente mucha gente en nuestro país está preocupada por el nivel del costo de la vida. ¿Cómo piensa su gobierno paliar esto? Mira, hemos visto una inflación de un 9% interanual, o sea, de aquí en relación con septiembre del año pasado. Estados Unidos tiene una inflación de un 6% también. Eso se debe al aumento de las materias primas y obviamente nosotros en una isla, pues, tenemos un efecto mayor. Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que eso se va a ir nivelando. Entonces, ¿esas materias primas en qué nos afectan? Por ejemplo, la producción de pollo, que el 80% es con materia prima importada, los aceites comestibles, que también son materias primas importadas. Yo no sé si tú recuerdas que decían que allá no producíamos pollo, que ensamblábamos pollo. Sí, correcto. Y bueno, esas son las dificultadoras. ¿Qué ha hecho el gobierno? El gobierno ha impulsado la producción. Y fíjate que los víveres y los frutales están a mejor precio para hacer una compensación con los otros productos que han aumentado de precio. Y también ha tenido que absorber un enorme costo en los combustibles. El petróleo sigue subiendo y nosotros, el gobierno, está absorbiendo ese costo. ¿Pero hasta cuándo podemos absorber ese? Bueno, lo que pasa es que los combustibles, Iván, tienen un efecto transversal en la economía. O sea, si tú subes el gasoil, tú subes el transporte de combustible. Es un gran esfuerzo que estamos haciendo, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo para controlar la inflación. Pero su gobierno, cuando era oposición, se quejaba de lo que hacía el gobierno de turno con este asunto del combustible. No, nunca nos quejamos de eso. No, no nos quejamos de eso. Al contrario, y eso lo estamos preparando. Que había que revisar los impuestos. Que había que revisar la ley de hidrocarburos, que ya lo sometimos en cuanto a las reformas. Y tenemos una propuesta ya a través del Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES también para eso. Pero claro, nunca nos íbamos a quejar de no aumentar el combustible. Lo que pasa es que ellos sí lo aumentaron. Incluso la gasolina y el gasoil no están en su nivel histórico. Pero uno tiene que comprender que en este momento otras materias primas han aumentado y nosotros tenemos entonces que mantener esos precios. Y eso es lo que nosotros realmente estamos haciendo. El país está expectante. Hay una expectativa ante su primer discurso ante la ONU. Hay muchos escépticos que dicen muchos discursos con estos foros y no todo se cumple. Sin embargo, yo soy de los optimistas que dicen que con una parte que se cumple ya estamos logrando algo. Pero en el caso República Dominicana, tenemos mucha esperanza en un discurso suyo que los periodistas, los comunicadores, hacen sus especulaciones de temas que no pueden quedarse. Yo sé que no nos puede adelantar muchas cosas, pero la gente está esperando que no puede quedarse el tema de migración, pandemia, cambio climático. ¿Es por ahí el asunto? Bueno, en el caso nuestro sí, en el caso tema está también el relanzamiento económico, los problemas que hemos tenido que enfrentar con la pandemia, los endeudamientos, como todos los países del mundo. Eso tenemos nosotros que ver de qué manera tenemos ya y lo podemos enfrentar de manera multilateral con los demás países. Y por eso, cuando uno viene a estos encuentros, no es solamente el discurso que uno da, es los contactos que tenemos con los diferentes países, que uno puede aprender, que uno puede coordinar acciones. Y en ese sentido, ese es un tema. Y el otro tema también es el tema haitiano. Pero como tú dices, déjame yo tener esa primicia, que es un tema también que nos afecta a nosotros y ya le está afectando a otros países. ¿Le preocupa al gobierno dominicano esa situación con Haití, nuestros hermanos, nuestros vecinos? Es una realidad. Pero ¿cómo la va a enfrentar el gobierno? Bueno, ya nosotros le estamos enfrentando. Nosotros le estamos enfrentando. Tú sabes, Iván, nosotros tenemos 8,500 miembros de las Fuerzas Armadas en la frontera, cuidando nuestras Fuerzas Armadas. Eso es a un gran costo. Nosotros estamos también coordinando acciones con el Consejo Nacional de Migración, que tenía décadas que no se reunían. Pero aún así no es muy vulnerable esa frontera. No, ahí voy. Y lo vamos a hacer. Y tercero, ya, como yo he dicho, con la verja perimetral que vamos a construir, que es lo que nos va realmente a dar mucho mayor seguridad y que esperamos empezar a construirla en este año, porque tiene también un gran contenido de preparación y tecnológico también. Entonces, en ese sentido, yo creo que se están tomando todas las medidas, a corto, a mediano y a largo plazo, para nosotros agregarle seguridad a nuestras fronteras. Y hay muchas otras cosas también que yo no puedo... No puede adelantar. No, ni puedo expresar, porque son parte de seguridad del Estado, pero que usted puede estar seguro de que cada vez más nos estamos fortaleciendo en cuanto a la seguridad en la frontera. Presidente, el cambio climático es una preocupación también de su gobierno, algo tan trascendental para nuestro futuro. Por ejemplo, esta mañana nació mi primera nieta y estamos trabajando. Yo era un abuelito. Soy abuelo por primera vez y estamos trabajando aquí. Hoy me parece que cumple año la primera dama, su esposa, y están trabajando aquí. Es como la parte de nuestro trabajo, la parte humana, que a veces no se ve y uno tiene que continuar, sobre todo cuando uno quiere contribuir. Pero no puede decirle nada de Raquel. No, no se puede revelar. Yo creo que todavía. Es público, es público. Yo, la parte del cambio climático nos preocupa mucho. Así es. Sin embargo, todavía vemos en la República Dominicana tala indiscriminada. Creo que hay que fortalecer aún más esa parte. Estamos hablando de futuro. El tema del medio ambiente es muy complejo y tiene muchos sectores. La deforestación incide también en nuestros suelos, en la capacidad de absorber el agua, que es sumamente importante para nuestro país. Ahora, el cambio climático ya no solo depende, nosotros apenas lo que contribuimos es un 0.06% al calentamiento global. Sin embargo, nos influye de manera decisiva. Somos de los países más vulnerables al calentamiento global porque suben los océanos, suben, nos afectan nuestras costas. ¿Cuál es el tema de los sargazos, Iván? Que nos afecta en el turismo. Que nos afecta en el turismo, es el calentamiento. Entonces, nosotros tenemos que presionar también. Y es parte de nuestro discurso y nosotros decirles, Iván, miren, ustedes son los que han producido el calentamiento global a los países desarrollados industriales. Pero lo que se están afectando son nosotros. Aquí tiene que haber una relación también diferente en términos de los aportes económicos para esto. Ellos debieran de financiarnos a nosotros también todo ese daño que está pasando en nuestro país. Porque es un daño que no lo hemos creado nosotros, lo han creado ellos. Lo han creado los países industrializados y no desde ahora, desde inicios del siglo XX, Iván. Y esas son las que nosotros tenemos también que defender. Nosotros hemos visto. Presidente, quiero reiterar mi agradecimiento, dado el contratiempo que hubo con asuntos de seguridad de la ONU. Quiero agradecer a Fernando Jasbun, cuyo noticiero inmediatamente termina esta entrevista empezará en vivo. Y Jessica Soriano, que está aquí en vivo también cubriendo al señor Domingo Bermudo, Ángel Laureano, que nos permiten extender estos minutitos. Ángel está visitando New York. Sí. De Nahu a New York. De Nahu a New York. Nuestro director general, Ángel Laureano. Gracias por estos minutitos porque el país estaba esperando. Y yo le agradezco mucho que ustedes se hayan desplazado y que nos acompañen también en todas las otras actividades. Mañana en nuestro discurso. Nuestro equipo ha estado ahí. El país está esperando un discurso que más allá de la retórica vaya a la acción. Hay mucha esperanza en lo que su gobierno ha prometido. Y yo creo que carga sobre sus hombros el realmente hacer un trabajo, sobre todo en la parte de limpiar lo de la corrupción, lo de la impunidad. Yo creo que el país tiene mucha esperanza en eso. ¿Usted siente ese compromiso y lo va a llevar hasta las últimas consecuencias? Yo no solamente lo siento, yo lo estoy cumpliendo. Yo creo que el país en este año, un mes y cuatro días, yo te puedo decir que el país ha cambiado, Iván. El país ha cambiado en todos los aspectos. En la corrupción gubernamental que hay ahora, no digo que no aparezcan actos de corrupción, van a aparecer. Lo que no va a haber es impunidad. ¿Crees que hay traviesos en su gobierno? No, yo digo que pueden aparecer porque aparecen siempre en el gobierno y sectores privados también porque vamos a hablar claro. La corrupción en el sector privado también existe. Claro, pero además aquí no era una corrupción gubernamental, era una cultura de corrupción en la sociedad dominicana. Vamos a hablar claro, Iván. Eso era lo que pasaba y hemos tenido que luchar contra eso. Pero también luchando contra los sectores más poderosos de la criminalidad y el narcotráfico. Estructuras que tenían trabajando casi de manera impune durante años, que se han atendido y que se empezaron a atender desde el primer día con todo el procedimiento y la discreción y la prudencia. Nosotros no vamos a renunciar a eso porque si algo le prometimos nosotros en nuestro país fue que nosotros íbamos a luchar por la transparencia, a lograr un país con instituciones más fuertes. Por eso hemos llevado a la reforma y hemos también trabajado para que todo lo que sea esas estructuras criminales empiecen a desaparecer. Muy bien, yo quiero, bueno, presidente, gracias al canal por estos minutitos. Hubiésemos querido tener una entrevista más larga, pero sabemos también que tiene una agenda bien apretada. Y a mí también me gustaría, pero esto perdimos una media hora por temas de seguridad. Lo haremos más adelante, pero yo creo que con esto hemos capturado una impresión importante. Creo que la diáspora, hay que escuchar a la diáspora aquí. Esta diáspora es muy valiente. No hay que escucharla. Lo menos que podemos hacer es escucharla. Lo menos que podemos hacer. Ya la hemos escuchado. Ahora tenemos que atenderla. Exacto. Hay un grupo que lo vamos a tener mañana de acción rápida. Son unas damas que a veces yo le digo que son medias radicales. Son como Ivonne Ferreira. Pero es bueno tener esos radicales que lo que están luchando es por mejoras, por transparencia. A todos hay que escucharlo. Hay todos que escucharlo. Y cumplirle en lo que se pueda. Claro, lo que todos también tienen que escuchar nuestros puntos de vista. Yo pienso que también la tolerancia es de doble vía. La tolerancia es escucharnos y que también escuchen lo que nosotros tenemos que decir. Porque tú sabes que el mejor manager es que está en los bleachers. Tú escucho eso. Uno tiene que saber lo que estamos viendo. El fanático. Y lo que hemos avanzado, Iván, nosotros, lo que ha avanzado este gobierno en términos de transparencia y lucha contra la corrupción, no se ve avanzado en décadas o quizás nunca. Así es. Y tenemos mucha esperanza. Yo finalmente, ha creado mucha expectativa el presidente viajando por clase económica con su maleta, la primera dama y el grupo. Y no hubo gente que también dijo. Pero eso es populismo. ¿Qué usted tiene? Yo sé que ya respondió respecto a eso. Pero realmente me gustaría una respuesta aquí en vivo. Mira, primero, Raquel y yo viajamos toda la vida así solos. Muchas veces pagábamos primera clase porque nosotros podíamos pagar primera clase. Y lo hacíamos así. Ahora está pagando el gobierno. Nosotros pudimos pagar la diferencia e irnos en primera clase. Pero también es un vuelo de tres horas. Y nos fuimos en confort. Cuando viajábamos con la familia también nos íbamos también ahí en económica. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué nos quita eso? Y yo soy muy privado. O sea, yo soy un agente muy privado. Me gusta andar con mis cosas. No es populista, Luis Abirado. Y poner las... Bueno, entonces toda la vida fui populista. Y si populista es tratar de ahorrar el dinero del gobierno, entonces soy populista. Ahora, te van a criticar. Si tú vas en primera, te van a criticar. Si vas en avión privado, te van a criticar. Ahora, lo importante no es lo que te critiquen o te dejan criticar. ¿Qué es lo correcto? Este es un país pobre. Este es un país que se necesita dinero para los hospitales. Se necesita dinero para mejorar la seguridad ciudadana. Se necesita dinero para asfaltar las calles. No para llevar a un funcionario en primera clase. Gracias, presidente. El país tiene mucha esperanza. No solo en su discurso y en su intención, sino también en la acción. Necesitamos un país mejor. Es un país rico que ha sido muy mal administrado. Y realmente mucha gente ha puesto sus esperanzas en este gobierno. Muchas gracias. No le vamos a fallar. No nos falle. No nos vamos a fallar. Gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. Y gracias a Color Visión. Inmediatamente termina esta entrevista. Jessica Soriano y todo el equipo de S&N estará transmitiendo también en vivo las informaciones y las incidencias del presidente Abinader y otros aspectos de la diáspora aquí en New York. Gracias a Color Visión por permitirnos esto. Y gracias, presidente. Gracias a ustedes. Dios lo bendiga. Gracias. Y felicidades a Raquel. Gracias. Felicidades a Raquel. No le he comprado regalos todavía. No ha comprado regalos. ¿Tiene fama de taqueño, presidente? Ese eres tú que me has dado. Gracias. Gracias. Ya, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana por favor.